¡Hola! ¿Cómo estás? Casi que no puedes encontrarnos. Por fin. Hola, Estefanía Brown. Es nuestra invitada el día de hoy para todas las chicas y todas las personas que nos están viendo en mi canal. Es una oportunidad magnífica para que la puedan conocer un poquito, para que podamos compartir un poquito más con ella, que podamos conocerla un poco más a fondo. Yo sé que muchísimas chicas me habían estado pidiendo la entrevista a Estefanía. Yo ya le había prometido a ella que era la primera modelo que iba a sacar en mi lista de modelos Talking Like Jasmine en la primera entrevista para mi canal. Entonces, le damos la bienvenida, Estefanía. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te va? ¡Ay, muchísimas gracias! Nada, súper feliz, emocionada. De verdad que sí, tenía muchas ganas de tener esta entrevista contigo. Y feliz, feliz de poder hablar contigo, conocerte y que muchas chicas más me puedan ver. Bueno, eso me gusta. Hoy vamos a hablar un montonón, vamos a conocerte un poquito más a fondo. Yo quiero empezar preguntándote, obviamente yo sé que es un poco obvio lo que te voy a preguntar, pero las chicas no saben, cuéntanos de dónde eres, de pronto cuántos años tienes y lo más importante, hace cuánto estás en Like Jasmine. Vale, mi nombre es Estefanía Brown, tengo 28 años de edad, en agosto cumplo ya 29 añitos. En Like Jasmine ya tengo con mi cuenta dos años y medio. Soy venezolano, pero vivo en Colombia, en Medellín específicamente. Mira que yo juraba que vivías en Bogotá. En serio, no, viví hace tiempo en Bogotá, hace como tres años, pero ya tengo más de dos años acá en Medellín. ¿Y qué tal Medellín? Ay, lo amo. Aparte, si hablamos, estás en la cuna de donde las modelos más facturan en Colombia. O sea, en cualquier página, yo siempre he dicho que las modelos que están en Medellín son las que más facturan. Totalmente. A muestro un botón, pues. Bueno, quiero también preguntarte cómo te describirías a ti misma. O sea, cómo escribías a Estefanía, también en tu vida un poco personal. O sea, cómo te describías de pronto a ti misma. Bueno, la verdad, Estefanía es una mujer disciplinada, guerrera, luchadora, pero ante todo ama su trabajo. O sea, yo siempre, desde niña, mi mamá me enseñó que en todo lo que hiciera decía, así sabes, de barrar una calle tienes que ser la mejor en lo que hagas. Y en todos mis trabajos anteriores hasta ahora, siempre me he tratado de sacar, de dar lo mejor de mí, de ser la mejor en todo lo que hago. No por competir con otra chica, sino conmigo misma y por demostrarme a mí misma a dónde puedo llegar. Ok, eso me parece muy interesante y más cuando nombras la disciplina. Yo sé que tú eres modelo independiente y yo creo que muchas chicas que de pronto nos están viendo también te siguen porque son modelos independientes. Entonces, hay algo que yo he visto que es un factor que determina muchísimo como los resultados de una chica independiente y es la disciplina. Yo siempre entro a Jazmitero Conecta. ¿Cuántas horas trabajas en el día? O sea, ¿y cuándo descansas? Porque yo te he visto y que trabajas mucho. Y pues eso obviamente ha hecho que te ranquees también muy bien. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso también? Oye, es que te cuento. Básicamente en mi Instagram, tanto personal como en el de Estefanía, siempre tengo muchos mensajitos de chicas que son modelos o que trabajan para estudios y que quieren independizar. Y digamos que por eso vi esta oportunidad súper buena para poder redireccionarlas y como aclararles muchas dudas. Yo siempre trato de estar súper abierta y como comentarles mi experiencia porque sé como ese temor, ese miedo, esas dudas que tenemos cuando nos independizamos. Pero créeme que personalmente, para mí, Jazmín, por lo menos Jazmín, porque solo tengo experiencia en esta plataforma, tiene muy marcada como, digamos, cuál es el camino que tú debes seguir para el éxito. O sea, esto no es que porque tú eres bonita, que porque tú estás operada, que porque es que tú sabes inglés. No, eso son, digamos, plusitos que te suman. Pero para mí, todo está en la disciplina, las horas y las ganas que les metas. ¿Por qué te digo eso? Porque yo te puedo decir a ti, trabaja 12 horas diarias para rendir tu cuenta. Pero si vos trabajas las 12 horas diarias así y aburrida, o pegada al celular, o con mala actitud, obvio no vas a tener resultados. ¿Cuál es la idea? La actitud, yo siempre le digo meta en la actitud, sonría. Cada mil dólares de cada factura, mil dólares al día, si no le facturó un dólar. Porque eso lo percibe un usuario. A mí me ha pasado infinidad de veces, te lo juro, que estoy enfriada y entro a un usuario y me tipea y es como que no escame tu sonrisa, escamo que estés cantando, escamo que bailes. Entonces son todas esas cositas. Yo digo, trabajen, dedíquensele como si fuese su empresa. ¿Por qué? Yo cuando empecé, cuando yo inicié, yo transmitía de 14 a 16 horas diarias. O sea, literal, dormía muy poco. Hoy día te puedo decir que transmito de 7 a 8 horas. No tengo que transmitir más porque para mis objetivos es súper bien. Pero eso lo logré gracias a todo lo que hice el primer año de mi carrera. Eso me parece, yo creo que eso le va a ampliar como un poco el escenario de querer no únicamente ser modelo independiente de algunas chicas, sino también cuando van a ser parte de una agencia. Eso va a ser como algo muy interesante. Total, está única para todo. Ajá. Y digamos que cuando tú dices como, bueno, en tu primer año de modelo, ¿pero qué hizo en tu vida que decidieras ser modelo y más en Life Jasmine? O sea, ¿a qué te dedicabas de pronto anteriormente y por qué decidiste ser modelo? Bueno, eso es muy curioso porque, digamos que yo en Venezuela, yo participé en reinados de belleza, era promotora de eventos, o sea, modelaje, pero digamos en otro ámbito totalmente diferente. Era totalmente ignorante en todo lo que tenía que ver con la webcam. Viene el tema pandemia y digamos que mi motor o mi pilar siempre ha sido mi familia. Mi familia, aún gran parte de mi familia está en Venezuela y yo los ayudo de diferentes formas. Obviamente económicamente, dependen de mí. Entonces, cuando llegué al tema pandemia, yo trabajaba por una empresa muy importante, seguro acá en Colombia, y obviamente todo se paralizó. Yo me quedé sin empleo y yo empecé, wow, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y muchos fotógrafos, amigos míos, me decían como que, baby, prueban modelaje web. Y yo, no, eso no es para mí. O sea, te lo juro que yo decía, eso no era para mí. Porque, pues, habían como muchos mitos o tabúes para eso entonces, por respetar modelaje. Sin embargo, yo decidí dar ese paso, pero cuando lo decidí, lo hablé con toda mi familia, todos me apoyaron siempre. Y créanme que desde el día uno, justo cuando yo ingresé, fue cuando la Yasmin cambió como todo eso de las reglas, que empezaron, digamos, los nuevos porcentajes, los nuevos premios de modelos nuevas, todo ese tipo de cosas. Y yo literal empezando, me arranqué en premios, gané premios. Estuve siempre, siempre he tratado de estar en el top mundial, todo. Porque eso claramente te suma mucho tráfico. Y es lo que siempre yo, digamos, he tenido en la mira, en el objetivo, y lo he tenido súper claro. O sea, tú ya te habías proyectado a que ibas a hacer esa Estefanía Brown, que conocemos de pronto hoy en día. Estaba súper top model, yo creo. O sea, te lo proyectaste. Total, yo desde el día uno, yo dije, ya yo me metí en eso y yo tengo que ser la mejor en eso. O sea, yo voy a entrar y voy a dar lo mejor de mí. No es como, digamos, que muchas chicas, que yo lo respeto, que digamos, no, yo ya me tipearon, facturé tanto y ya soy feliz con eso. No, yo siempre tengo ganas de más, yo quiero más, yo quiero más. Y antes eso me motiva a querer siempre más, a querer siempre estar entre las mejores y servirle de ejemplo a otras chicas nuevas que yo sé que tienen como ese temor. O dicen, no, yo no puedo, a mí no me va bien. O sean de estudios, sean independientes, me escriben, bebé, es que no me va bien, es que yo me conecto, pero no tengo tráfico, etcétera, etcétera. Y yo siempre les muestro muchos ejemplos y les digo, no se desmotiven, o sea, créanme que esta industria, de verdad, Jasmine para mí, Jasmine te premia. La constancia y la disciplina, Jasmine la premia, o sea, para mí no hay duda de eso. Ok, eso me parece muy, muy bonito también de escuchar. Entonces ya hemos tocado varios factores muy interesantes. Es proyectarse, ¿cierto? No únicamente como modelo, sino como persona, la disciplina y un punto que dijiste que es la ambición también. Siempre como de pronto apuntarme a lograr más. Y teniendo en cuenta de pronto todo esto que tú me has contado, ¿el modelaje para ti cambió tu vida? Totalmente. 180 grados. Demasiado. ¿Qué dirías que, no únicamente el factor económico, sino de pronto, en qué factores de pronto el modelaje incluye en tu vida? Mira, Javi, te cuento. Yo cuando llegué a Colombia, para mí es un secreto que algo que son las inmigrantes nos toca muy duro en cualquier país. No solo Colombia, a pesar de que Colombia es un país hermano y que yo tengo documentos colombianos por mi papá. A mí me tocaba, tenía tres trabajos. Trabajé en un hotel, en un restaurante y aparte hacía postres. Yo dormía que si una o dos horas. Me enfermaba mucho. Y eso era para tener, digamos, como lo básico, ¿cierto? Entonces yo siempre, siempre he sido muy trabajadora. A mí no me da pena nada. Nunca me da pena en el pasado. Yo salía a vender postres a la calle porque en mi otra profesión yo soy docente y chef. Entonces yo siempre he trabajado mucho. Entonces el poder manejar tu tiempo. O sea, no en la época, digo, es tan magnífico que te da ese poder de tú decir yo me conecto de esta hora, de esta hora, de esta hora, de esta hora. Quiero comer y puedo salir a comer. O sea, en ningún trabajo tú tienes esos beneficios. Ni siquiera de coger el celular, por decirlo de esa forma. Porque de verdad es lo que yo digo. Estar sentada, estar desde la comodidad de tu cama, en una silla. O sea, yo trabajaba promotora en tacones hasta 12 horas para, por 50 mil pesos. Y era muy duro. Y luego pagué el transporte, pagué la comida. ¿Cuánto te quedaba eso? Entonces para mí, de verdad, cambió mi vida totalmente. Ok. Eso yo creo que es como lo más gratificante también de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, ¿cierto? Porque yo he escuchado como a muchas chicas a veces que llegan como, como a, las he escuchado como decir como, no, es que yo para qué trabajo tantas horas, para qué me mato en cámara. Yo siempre como he entrado a esa conversación con ellas y les he dicho como, ven, mira el modelaje como una empresa. Total. Bueno, tú misma lo acabas de decir, es tu empresa, ¿cierto? Entonces yo creo que eso ya rompemos como muchos paraís. Más de todas las chicas que nos están escuchando, verdaderamente el modelaje se va a convertir en una empresa si tú lo quieres. ¿Cierto? Para mí es una empresa, Harvey, totalmente. O sea, yo pienso que tú lo tienes que ver como una empresa. ¿En qué sentido? Inversión. O sea, literal, yo digo, a mí no se me puede ir un usuario porque me entra y me diga, ¿tienes unos zapatos verdes? Lo tengo. ¿Tienes unos zapatos rojos? Lo tengo. ¿Tienes tal ropa, tal disfraz? Te lo tengo. Pero nunca es como usuario salga porque yo no tenga algo. Porque es una empresa y es como cuando tú estás vendiendo en una panadería y te llegan a pedir una torta de tal sabor. Ah, de esa no tengo. Pero en la esquina hay una panadería que sí tiene todos los sabores. Obviamente tiene mucha más oportunidad de vender. Entonces, para mí es eso. Siempre véanlo como una empresa, proyectenselo porque literalmente todo lo que ustedes inviertan es para ustedes. Ok, bueno. Ahí me parece también muy, muy interesante esa parte que tú dices. Ya digamos que hablando como un poco del modelaje, yo te tengo una pregunta de pronto para esas personas que critican la industria, que de pronto critican a las modelos. Entonces, ¿tú de pronto qué mensaje le podrías decir como a las personas que siempre han criticado a esta industria desde esa perspectiva como negativa? Sí, la verdad, cuando a mí me han hecho comentarios fuertes o incluso siento que para muchos modelos es difícil abrirse. Por lo menos mi, digamos mi entorno, todos saben a qué me dedico. Nunca lo he ocultado, ni me gustaría ocultarlo porque eso soy yo y para mí es una honra lo que yo hago. Yo no estoy haciéndole daño a nadie. Entonces, yo a esas personas lo que les digo es, primero, no estoy haciendo daño a nadie. Segundo, es un trabajo totalmente legal ya. Y tercero, antes estamos generando más empleo. Porque si tú te das cuenta, ya salieron en estudios que en Colombia el modelaje webcam es una de las cosas que está sucediendo el país. Por el empleo que genera, por las cosas que compramos en industrias, no solo textiles, juguetes, comida, etcétera, etcétera. Entonces, es ver eso, es ver más allá de esos tabúes de que hacemos algo malo porque sencillamente es un trabajo por una cámara. Así como cuando tú ves una película, como cuando tú ves un videojuego, lo que sea, es lo mismo. Ok, ahorita que tú mencionabas la pandemia, hay algo que mucha gente en Colombia no sabe. Por ejemplo, que a mí esos los contadores me lo dijeron. En Colombia, el producto interno en pandemia en Colombia fue el modelaje. O sea, lo que sostuvo a Colombia en la pandemia fue el modelaje webcam. Total. Nadie lo sabe y pues me parece como también muy relevante de mencionarlo. Más allá de pronto de lo que tú te has convertido, no únicamente como modelo, sino como en persona, de pronto ha habido algo que te ha parecido difícil al ser modelo. O sea, de pronto cuál es ese punto de quiebre que te ha costado de pronto un poquito, en cierta forma, decirlo de ser modelo. Yo te voy a ser muy sincera. Puede sonar medio raro, pero yo soy muy competitiva. Y a veces me ha costado como separar el trabajo de mi vida real. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas personas a mí me decían como lo que tú me dijiste. Pero tú no tienes vida. Tú te la pasas perfectada todo el día. Y no es eso. O sea, es como que yo a veces me siento culpable hasta cuando saco un fin de semana libre. Y yo, por si yo estuviera trabajando, estuviera facturando tanto. Y es como que el top. Y me bajaron. Y yo no estoy de tal puesto. Entonces, digamos que he trabajado mucho como mentalmente en que pues esta compañía tiene una vida y yo también tengo otra vida. Sin embargo, pues, la verdad, para mí el modelaje en todos los ámbitos, obviamente hay experiencias buenas, no tan buenas. Pero yo siento que mientras tú separes una cosa de la otra, esto es un trabajo en la que tú eres una actriz. Y las niñas tienen que entender eso. Nunca dejarse afectar por los hate. Todos tenemos que decir. Así como yo tengo miles de modelos que entran a decirme cosas hermosas en mis redes, en mi página. También tengo nenas que son así súper, súper tóxicas que entran a decirme cosas negativas. Y ¿sabes cómo las manejan? Se manejan de la forma más positiva y ya. Porque yo sé que hay muchas muchachas que me escriben con complejos porque han tenido bebés y tienen cicatrices. O porque están más gorditas, lo que sea. Nunca se dejen afectar por esos comentarios. Siempre vean que ustedes son hermosas. Que acá esas mentiras que a ellas a lo mejor porque es más bonita que la otra siempre es cuestión de actitud. Ok, eso me parece, digamos, muy bonito también lo que mencionas. Y, o sea, que en cierto sentido a ti esto te apasiona. Total, me apasiona demasiado. Y un consejito, aprovechando antes de que se me olvide, que yo siempre le digo a la chica Harvey, es pónganse metas. Todos tenemos una motivación en la vida. Para ti puede ser tu pareja, tu hijo, tu familia, etc. Y por lo menos yo, pues mi familia siempre ha sido mi pilar. Y el poder ayudarlos se va a ser mi pilar. Y el poder llevarlos de vacaciones a todos. El poder saber que ellos están bien. El, digamos, tener metas a mediana y a largo plazo. Y sobre todo metas en horas y dinero. Pasa mucho que las modelos, decimos, un ejemplo. Ahorita como Jasmine tiene como la barrista de meta diaria y se pone, no, pongamos una meta de 50 dólares. Por decirte algo. Entonces cumplir la meta con un usuario. Ya me desconecté. Y me estoy, no, no, no hagan eso, por favor. O sea, al contrario. Pónganse, yo siempre le digo, ajá, mínimo 10 horas diarias. Hagan o no hagan la meta. Hagan las 10 horas completas. Y a medida que tú veas que puedes ir superando la meta, mejor, haz más dinero. Pero nunca paren sus metas. Ese es el secreto. O sea, créanme que ese es el secreto del éxito. Ok. Digamos que eso sí también es muy, yo creo que determina como todo el proceso del modelo. Y ahí me acabas de responder algo que yo te iba a preguntar. Ahí te adelantaste. Ay, qué pena. Vamos, si pensamos de pronto en tu quincena más alta. Pero ahora vamos a decir, ¿cierto? Todas se lo pueden imaginar. De pronto en tu quincena más alta, ¿qué fue lo que influyó a que tú de verdad lograras ese objetivo? Guau, bueno, la verdad, cuando, digamos que para mí noviembre y diciembre son los meses, uff, top. O sea, digamos que es, no paras, no paras. Y yo literalmente, como te digo, yo soy muy familiar y yo entendí que para mí diciembre no existe ni Navidad, ni Año Nuevo, nada. Literal, yo le digo a mi familia, nos vemos en febrero. Y ellos lo entienden y lo asimilan y me apoyan totalmente. Entonces yo trato de explotar esos meses al máximo, dar lo mejor de mí. Y créeme que son los meses en los que, guau, o sea, han sido números extraordinarios. Jasmine, aparte de esos meses da bonos especiales. Bueno, es que a veces la gente dice, no, no se puede lograr. Sí se puede lograr. Yo lo he logrado. Los dos años que los he tenido, los he logrado. El porcentaje que han dado extra. Y de verdad, créeme que es esa motivación, esas ganas de ver y yo decir, guau, sí, yo quiero eso. Ok, digamos que bueno, tocando como ese punto de tus quincenas más altas, cuando de pronto tú no alcanzas esa meta, de pronto que hay días, porque yo siempre digo a las chicas, créeme que hasta los modelos más top de la Jasmine tienen días de baja de facturación, que obviamente no van a hacerte la misma baja de facturación de pronto que te pasa a ti, pero los hay, ¿cierto? Esos días que de pronto no cumples la meta del día, que de pronto no llegan usuarios, que de pronto hay temporadas bajas. ¿Tú cómo manejas esos días cuando tienes esa facturación que no esperaba? Vale. Primero, lo que te comentaba, por ejemplo, te hago un ejemplo. Hoy me conecté a las 3 de la tarde hasta la medianoche. No hice la meta que yo esperaba. ¿Qué hago yo? Mañana madrugo y digo, bueno, no me pueden ayer en la tarde. Madrugo en la mañana y me proponga que ese dinero que me faltó facturarla en la mañana. Y créeme que funciona de una u otra manera. Y aparte de eso, digamos que tener la herramienta del celular también es muy buena. Yo me doy cuenta que a los usuarios les encanta que vos transmitas el celular en el gimnasio, en un centro comercial, sin salirse antes de que la gente diga como que eso no está permitido. No, es sin salirse de lo normal. Simplemente yo coloco mi celular en la caminadora y yo estoy haciendo gim y ellos te lanzan tips solo por verte, pues, tu reacción ante eso. Entonces es como buscar las alternativas siempre, Harvey, de lograr esas metas no solo quedándote sentada frente a la cámara en tu habitación, sino buscar opciones y buscar siempre como la manera de conseguirlas. Porque obviamente no siempre te van a llegar fácil. Es como de brindarle como esa experiencia nueva al usuario de lo que tú mencionas. Todo el mundo. Ha sido una experiencia totalmente, aparte de que es visual totalmente diferente, también es como un escenario diferente y eso también atrae, ¿cierto? Totalmente. Y sobre todo también digo, probar muchos, no sé si les pasa por lo menos hot, si yo me conecto y yo siento que el día está como muy suave y me puse este decido para decirte algo. Y yo no, pues, cambiamos radicalmente, pongámonos una lencería. Y de pronto eso sí activó más el tráfico, la gente. Entonces tú vas como conociendo ya como qué hacer, no es frustrarte, como que, ay, me estoy yendo mal, sino vamos a buscar opciones. ¿Qué hacemos? Montemos VIP, hagamos hot deal, hagamos un bailecito. O sea, siempre eso. Créeme que te va a pronunciar. De uno a otro. Ok, eso me parece también muy, 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 todo lo que estás hablando de verdad para dar en el punto lo que las modelos siempre nos han preguntado. Yo quiero saber de pronto si tú, de casualidad, tienes tu equipo de trabajo. O sea, yo veo tus redes y yo veo que tú tienes fotografía impresionante, o sea, a mí me encantan fotos que a mí me encantan de tu perfil, las que tienes de cumpleaños como en la limosina con este vestido que tienes, que por cierto, te quedé bien. Esa fotografía me fascina, me parece muy bonita. ¿Tú tienes como a tu fotógrafo, tu monitor? Sí, la verdad, la verdad he probado como muchos fotógrafos, porque digamos cuando yo viajé a París, a Rumania, pues mi fotógrafo no podía dejar conmigo y allá he conocido a un fotógrafo mexicano que es muy bueno, pero en todas las fotos que me hice en París me encantaron. Acá, digamos, que yo veo como dependiendo de la tendencia, no sé si tienes conocimiento. Yo tengo como asesoría directamente desde Jasmine, entonces ellos me sugieren, por ejemplo, no, para esta temporada hagamos unas fotos en traje de baño, entonces listo, ¿qué buscamos? Buscar siempre innovar lo que estamos hablando de invertir en tu empresa. A mí no me duele gastar X cantidad de dinero en locación, en limosina, en ropa, maquillaje, etcétera, pero la idea es que las fotos queden muy bien porque son de mucho. Ok, digamos que sí, dirías que es importante como encontrar ese equipo de trabajo también, que es la energía, o sea, eso es interesante también, ¿cierto? Bueno, yo quería mostrarte una foto porque yo tenía curiosidad de preguntarte al respecto, ¿tú qué sentiste en el momento que te entregaron como el premio a mejor modelo latinoamericano? La verdad para mí fue una experiencia, wow, o sea, creo que más la experiencia fue más emocionante porque digamos que estos premios no son como otros premios que, o sea, solo pueden votar que las personas que pagan o algo así, sino que cualquier persona podía votar solamente una vez por día. Entonces yo empecé a mover redes por la jazz y todo, y entonces el ver como esa simpatía de tantas personas apoyándome para mí fue increíble. Yo incluso dudé si podía ganar porque había otra chica brasileña así, súper cerca. Y bueno, nada, cuando yo gané, yo decidí porque ya tú decidías si ibas o no ibas. Muchas chicas también me lo preguntaban y te doy la primicia. O sea, el viaje me lo pagué yo, o sea, a mí no me pagaron el viaje. Todo el mundo preguntaba como que si el viaje te lo daba a December. No, no. Obviamente cuando yo soy maravillante yo me pagué todo el viaje. Yo quería vivir mi experiencia, quería ir a París, quería disfrutármelo, quería vivir mis vacaciones y yo hice eso. Al llegar a Romania ellos sí me regalaron como todo el evento, la cena, todo. Me trataron súper chévere, súper bueno. Y la verdad conocí otras modelos muy importantes en la industria, la experiencia fue wow. Y ese día cuando a mí me llaman y el animador casualmente me dice como que la latina y todo. O sea, para mí yo sentía el corazón a mil. Era literal como cuando tú estás en un certamen de belleza que te van a dar el premio. Me sentía muchas emociones en otras y como lo dije en una de mis publicaciones este, tiene un formato para mí, es para todas esas chicas que creen que no pueden conseguirlo. Sí se puede. Yo fui hasta la otra parte del mundo y me traje el premio y toma, que está el premio. Sí podemos lograrlo. Entonces básicamente es eso, de verdad. Más que un premio por decir que soy, no soy la mejor porque sé que hay miles de modelos mejores. Es demostrarle que todas podemos llegar a donde nos enfoquemos y queramos llegar. Ok, eso de verdad. No me podía ir sin preguntarte eso, sin escucharlo de ti porque siento que eso es algo muy enriquecedor como persona, ¿cierto? De lograr algo de tanta magnitud, ¿cierto? Y más bonito lo que tú dices que también es para todas esas chicas que lo están intentando hoy en día en la industria. De verdad, te felicito. Haces un trabajo impresionante. Quería que fueses la primera chica que pudiera sacar en las entrevistas a las modelos. Vienen muchísimas más. Yo quiero que le mandes un saludo muy, muy, muy grato a todas las chicas que nos están viendo. Muchísimas gracias a ti por esa entrevista y a todas esas chicas hermosas que nos están viendo, que están iniciando en esa industria, que quieren iniciar o que ya tienen una carrera, no pueden perder esta entrevista porque de verdad es súper enriquecedora. Todo el contenido que Harrizo es súper bueno. Yo de verdad, a pesar de la experiencia que tengo, siempre estoy leyendo las cositas que le escribe, motivadoras, tips. Y créanme que todo eso, ni a la modelo más experta le caen de más. O sea, esto de verdad nos ayuda a todas y siempre es bueno seguir páginas enriquecedoras que nos alimenten. Así que nada, a seguir a este chico y ver todas esas entrevistas y ver todo el contenido que sube. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que este tiempo es muy valioso. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. De verdad, un abrazo gigante y pues nada, esperamos que podamos subir esto muy, muy, muy pronto. Claro que sí. Cuenta conmigo y lo que necesites. Claro que sí, aquí va a estar. Yo encantada de estos espacios. De verdad, me hacen muy feliz. Como te digo, a veces a las chicas les digo, ay, no crean que no les respondo, sino porque ahora mismo las mantengo trabajando siempre. Pero créanme que cuando leo esos mensajitos me me llenan mucho el corazón de ver que puedo servir de motivación para chicas nuevas o para chicas que están en este proceso. Nunca se rindan. Trabajan muy duro. Que créanme que siempre llega la recompensa. De verdad, muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Esto ha sido todo por hoy. ¿Pudiste responder como lo clave que yo quería que respondieras a todas esas chicas que lo preguntan? Esperemos que haya una próxima vez. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Cuenta conmigo. Bye. Un abracito.